Decir que cuando lo público, cuando lo privado, cuando lo institucional se da en la mano, el objetivo se consigue inmediatamente. Y gracias también al gran trabajo que está haciendo la Sociedad de Desarrollo de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que ha convertido desde luego esta ciudad, como bien decía el alcalde, en un motor económico, en un motor social, y que para nosotros es un orgullo poder trabajar día a día con la Sociedad de Desarrollo, unidos por el beneficio de esta ciudad. Simplemente animarles, invitarles a seguir trabajando en esta senda, y desde luego al Cabildo de Tenerife siempre lo tendrán, como no puede ser de otra manera, al lado para conseguir el objetivo, que no es otro que conseguir empleo, conseguir desarrollo económico, conseguir una ciudad más dinámica, porque de eso se trata, de potenciar el tejido económico. ¡Suscríbete al canal!